El conflicto vasco camina hacia una posible solución. La organización armada ETA lleva más de medio año sin cometer atentados, al mismo tiempo que está teniendo lugar un gran debate en la llamada Izquierda Berchale, una amplia red social, política y sindical cuya ideología coincide con la de ETA. Existen numerosos indicios de que, por primera vez, dentro de este movimiento, los partidarios del abandono de la violencia son mayoría y están presionando a ETA en este sentido. Nosotros estamos convencidos que el Estado es superior, evidentemente, a la Constitución Armada, pero donde tenemos razón, la Izquierda Berchale es en el terreno político, y es en el terreno político donde le vamos a ganar al Estado, y precisamente por eso estamos en una encrucijada llena de esperanza. El País Vasco es una región de más de dos millones de habitantes, cuyo territorio está dividido entre España y Francia, con una cultura propia y un fuerte sentimiento identitario. Sus habitantes hablan euskera, una lengua prerrománica sin ninguna relación con las lenguas latinas como el español o el francés. Los movimientos nacionalistas de este área reclaman la independencia del País Vasco. Yo creo que podríamos constituir un Estado perfectamente, porque creo que no haríamos daño a nadie, y además porque creo que sería bueno, porque nosotros tenemos una forma de entender la política, de entender la vida, de entender la cultura, que aportaría mucho al resto y a nuestro entorno, pero sin rechazar otras opciones que pudieran darse. Aquí, el grupo político mayoritario es el Partido Nacionalista Vasco, creado en el siglo XIX por Sabino Arana, quien estableció las bases de un nacionalismo vasco de corte religioso y socialmente conservador, integrado en la vida política española. Sin embargo, a finales de los años 50, a la izquierda del PNV surgió un grupo armado que buscaba la independencia a través de la lucha revolucionaria, ETA. Desde entonces, la organización ha matado a más de 800 personas, entre ellas numerosos civiles. Hace ya muchísimos años que todos los cargos públicos en Euskadi, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, llevamos escoltas. Eso nos ha mermado mucho en la capacidad de personas que quieren participar en política en el País Vasco. Cada vez hay muchos más problemas para que las personas se comprometan políticamente. Al mismo tiempo, más de 700 miembros de ETA y organizaciones afines están encarcelados en Francia y España. El Estado sigue apostando por el camino represivo. El Estado ha fracasado constantemente en ese camino, pero sigue insistiendo en el mismo esto. Nosotros, el nuevo gobierno, no ha hecho más que cumplir lo que dice la ley, es cumplir la ley. Es decir, no estamos extralimitándonos en lo que es el Estado de la ley. Hemos cogido la ley y hemos aplicado la ley aquí en el País Vasco, cosa que antes no se hacía estrictamente. Entonces, claro, cuando nosotros no permitimos determinadas expresiones o determinados mensajes en las paredes públicas de las calles de los Cádiz, lo que estamos diciendo es que no se puede permitir que se ensalce el terrorismo en las calles de nuestras ciudades y en nuestros pueblos. El elemento más importante de la izquierda nacionalista es el Partido Batasuna, el ala política de la Organización Armada. Batasuna está ilegalizada desde el año 2003, al considerar el Tribunal Supremo que colaboraba con ETA. Esta ilegalización fue refrendada por el Tribunal de Estrasburgo en 2009. Sin embargo, un amplio sector de la sociedad vasca considera que esta medida les priva de representación política. Y para ello es un paso muy sencillo, que es lo que hacemos todos los partidos políticos, es condenar la violencia y condenar el terrorismo. Y por tanto, eso ya inmediatamente te permite estar en los coces democráticos. El País Vasco disfruta de un importante grado de autonomía dentro del Estado español, que incluye un parlamento, un cuerpo de policía propio y competencias en educación, sanidad y recaudación de impuestos. Sin embargo, los nacionalistas consideran que esto no es suficiente y abogan por la creación de un Estado propio. Y no pedimos más que este pueblo tenga el derecho a decidir su presente y tenga el derecho a decidir su futuro. Es el Estado el que tiene miedo a esa decisión, porque si el Estado está seguro de sus fuerzas y el Estado cree que aquí todos queremos ser españoles, pues no hay más camino que ofrecer esa oportunidad. El PNV ha sido el partido que tradicionalmente ha dirigido el gobierno del País Vasco. Sin embargo, tras las elecciones de marzo de 2009, el Partido Socialista se alió con el Partido Popular para arrebatarle al PNV la mayoría en el Parlamento Vasco, creando una nueva coyuntura política. Este escenario, esta legislatura, estos cuatro años, es el momento más propicio para que ETA baje la presión y que diga que hemos abandonado esa pelea desproporcionada de terrorismo y ese terror que ha sembrado durante los últimos 40 años. Que ETA ha fracasado en su modelo, en su estrategia, está tan bien claro y la sociedad se lo ha marcado ineludiblemente. Le ha dicho que ese no es el camino y que tiene que retirarse y dejar pie a la política. Esa reflexión que la sociedad vasca ya tiene hecha hace muchísimos años en estos momentos, que se la queda por hacer a la izquierda, que tiene que saber despegarse claramente de esa tara que tiene ahí con la tutoría continua de ETA. ¿Está ETA realmente dispuesta a dejar las armas? En ese camino la izquierda de ETA apuesta claramente por una confrontación política con el Estado, una confrontación democrática con el Estado y nosotros estamos convencidos que la organización ETA va a apoyar esa línea de reflexión y esa línea de actuación. ¿Qué va a ocurrir? Pues eso va a depender de ellos. En este momento ellos tienen la capacidad de poder decidir de una vez, mira, hacemos política, todo aquello fue una historia que nos metimos pero hacía casado y nosotros lo que esperamos es que cuanto antes lo hagan mucho mejor y eliminemos el sufrimiento de este país. ¡Gracias!